Hoy es miércoles 24 de julio 24, estamos desde la glorieta Siloé Visible, saludando a la líder social Carmen Elena Rosero Sandoval, allá en la logoteca La Esperanza, al frente del polideportivo La Estrella, con el cable aéreo Siloé Operando de forma normal, energía normal, acudito normal. En esta tarde, este 25 de julio, con algo de viento, pero que de todas maneras sentimos un bochorno, y con el cable aéreo Siloé Operando de forma normal, energía normal, acudito normal, que también es normal. Reiteramos, Siloé se sigue pintando de blanco, gracias al programa Siloé Visible. Saludamos a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, jovencitos, adultos, mayores, museos de la logoteca La Esperanza, y a los vecinos de los sectores Casapiedra, Canchatierra, Betania, el polideportivo San Francisco, y lo más hermoso, La Gallera de Sinovel. Saludos después para Carmen Elena Rosero Sandoval en esta tarde de este miércoles 25 de julio de 2024. Con la hermosa panorámica del pecero natural de Los Caleños, de la montaña mágica de Siloé, reiteramos el saludo y el fuerza a fuerza, dándole ánimo a Carmen Rosero Sandoval, aunque no lo necesita, en su recuperación de su accidente. Hoy es 25 de julio de 2024, con el saludo pues para Carmen Elena Rosero Sandoval, desde este punto de la ciudad de Cali, con el cable aéreo se va operando normalmente, energía normal con todo normal. La hermosura de...